Trucos de Instagram Stories 2020 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, les saluda Ofelia. Si eres una persona nueva, aquí vas a encontrar información acerca de YouTube, Instagram, tus redes sociales en general, pero también información acerca de cómo ganar dinero por internet desde tu casa, utilizando diferentes métodos. Hoy en este video voy a hablarles de unos trucos de Instagram Stories para este 2020 que posiblemente tú que estás iniciando, tú que eres un principiante, pues no sabías y te van a servir de mucho. Algunos de estos trucos yo los he tenido que ir descubriendo, otros no los sabía, pero sé que mucha gente afuera necesita saber esta información porque la verdad, Instagram es otra red social que se está utilizando mucho y que puedes ayudarte bastante si estás creciendo un negocio o si estás creciendo una marca personal. Entonces voy a compartir contigo algunos de los trucos que yo he descubierto y puede que estos trucos te parezcan básicos o digas, bueno, ya lo sabía o puede que no lo sepas, pero de todas maneras quise compartirlos porque sé que hay muchas personas que no saben acerca de estos trucos. Así que si esta es información que les interesa, los invito a que se queden viendo el video hasta el final. Truco número 1. ¿Cómo poner las letras de diferentes colores? Insertar las letras de diferentes colores pues también es súper fácil. Bueno, a mí a la primera no me salió y creo que a la mayoría cuando intentamos hacerlo por primera vez no nos sale. Es un poquito difícil, pero hay gente pues, hay gente que tiene suerte y le sale a la primera. Entonces van a hacer, pues van a escribir un texto. Voy a volver a poner, Hola es Ofelia, vamos a poner eso aquí. Ya cuando tengan ese texto lo que van a hacer es presionar el texto para marcarlo todo, ¿no? Como que si lo fueran a copiar, pero ustedes lo que quieren es marcarlo absolutamente todo. Cuando ya lo tienen marcado, aquí es el truco o lo difícil, ¿no? Porque para que las letras se cambien de color o esté una de cada color van a hacer lo siguiente. Tienen que arrastrar esta burbujita que está aquí, esta que estoy yo ahorita tocando, esta que se está moviendo. Y van a agarrar ustedes, al mismo tiempo van a presionar el color, cualquier color de aquí abajo. ¿Se dieron cuenta? Ya se puso así. Entonces tienen ustedes que arrastrar a la misma vez el color y la burbujita esa que les mostré que se está moviendo para su lado derecho. Entonces les voy a ir mostrando. Lo van a ir arrastrando junto y se dan cuenta, las letras van cambiando porque se va cambiando de color. Y así es como ustedes van a lograr este efecto de que cada letra tenga un color diferente. Truco número 2. ¿Cómo ponerle el color completo a toda la pantalla o a toda tu fotografía sin tener que estarla haciendo, pues así no, a mano? Rayando. Para poner la pantalla completa de un solo color, van a hacer los siguientes. Van a ir acá arriba a este icono que parece como unas líneas. Entonces le van a presionar y luego estando acá, pues van a escoger cualquier lapicito de estos que están aquí arriba. Yo voy a escoger este de acá. Y luego, si se dan cuenta aquí abajo, pues tienen una variedad de colores. Entonces van a venir, por ejemplo, entonces van a escoger un color, pero lo van a presionar y les va a aparecer una pantallita así. Luego este color lo van a subir un poquito para arriba y ya escogieron ese color. Digamos que ese es el color que quieren. Entonces ahora lo único que van a hacer es poner su dedo en su pantalla y mantenerlo presionado y ¡voilá! De esta manera, ustedes ya tienen pues el color completo en toda su foto, en toda su pantalla. Una cosita, si no quieren que les aparezca la fecha de cuando están subiendo la foto, simplemente presionen la fecha y la arrastran hasta acá abajo donde aparece el icono de basurita. Y así se borra eso. Igual pueden borrar cualquier texto de esa manera si no les llega a gustar. Truco número 3. Entonces, ¿cómo ponerle fondo a tu texto? Para ponerle un fondo a sus letras, a su texto, lo que van a hacer es lo siguiente. Vienen acá arriba y presionan donde está el icono de letras. Lo presionan, van a escribir cualquier cosa. Yo, por ejemplo, voy a poner mi nombre. Y para ponerle el fondo, que a veces se ve, es como un rectángulo, pues lo van a hacer presionando aquí arriba donde aparece la letra A. Ahí lo tienen ya. Pueden cambiar también el tipo de letra en esta parte de acá, si lo quieren así, si lo quieren así. Aquí van cambiando el tipo de letra que ustedes quieren. Entonces, de esta manera ustedes le ponen un fondo a su texto. Truco número 4. ¿Cómo cambiarle el color a ese fondo de tu texto? Ahora, para este tip, para ustedes poder cambiarle de color al fondo de este texto, pues es bien sencillo. Aquí abajo donde está la gama de colores simplemente van presionando el que quieren y ya les va cambiando el fondo al color que ustedes quieran. Esto es súper fácil de hacer, es bien divertido y ustedes pues pueden cambiar aquí los colores que quieran. Y de esta manera lo ponen. Ya les aparece acá el texto así. Y lo van agrandando. Para agrandarlo, por si no saben, bueno, es otro tip que no lo mencioné, pero si no saben, para agrandar o hacer más pequeño el texto, lo único que van a hacer es con sus dos dedos agarrar el texto. Y irlo moviendo o deslizando hacia los lados al mismo tiempo. Por ejemplo, si lo quieren hacer pequeño, lo mismo, vuelven a posicionar sus dos dedos en el texto y lo van arrastrando hacia el centro. O sea, van juntando sus dedos. En la pantalla obviamente no se ven mis dedos, pero es lo que estoy haciendo. Y de esa manera lo hacen pequeño. Para grande, pues lo hacen al lado contrario. Y para moverlo, si no lo quieren aquí abajo y lo quieren arriba, pues igual, solo se presionan, se posicionan en el texto y lo van arrastrando a donde ustedes quieren que ya quede. Truco número 5. ¿Cómo hacer una flecha perfecta? Van a ver qué fácil es hacer la flecha perfecta. Igual, antes pues tú la tenías que dibujar o ya les dije que también pueden acá insertarla. Por ejemplo, van a poner aquí flechas y les aparece aquí un sinfín de flechas que ustedes pueden utilizar. Pero otra manera de hacer, de insertar una flecha así súper fácil y bonita y perfecta es de la siguiente manera. Ustedes van a ir acá arribita donde está nuevamente este icono que parecen unas líneas. Se van acá. Van a escoger el icono de acá arriba que parece una flechita hacia arriba, ese. Si quieren ponerle un color, pues les escogen un color cualquiera. Yo escogí este y simplemente van a hacer como que están dibujando una flecha. Y miren, ya les quedó la flecha perfecta. O sea, la puntita de la flecha ya les quedó genial, ¿no? Si lo quieren deshacer, no les gusta esto, simplemente presionen el botoncito de aquí arriba que está con una flecha así como para regresar. Y ya se las desaparece. Si quieren ponerle otro color a la flecha, simplemente escogen el color. Y miren, ya tienen ahí la flecha perfecta también. Puede que este sea un truquito, qué sé yo, que les parezca tan tonto. O tal vez ya lo sabían, pero yo no lo sabía. Y me parece genial también, así que por eso se los comparto. Truco número 6. ¿Cómo agregar música o emojis a tus fotografías? Para agregar un emoji o para insertar música en sus fotos, esto es algo que también me preguntan mucho. Que cómo lo pueden hacer, piensan que hay que salirse de Instagram para hacerlo, pero no es así. La misma aplicación nos lo deja hacer. Hay dos maneras de hacerlo. Ya sea que estando aquí, simplemente van a deslizar hacia arriba, como cuando les dicen, si quieres ver un video, desliza hacia arriba. Y les aparecen ya aquí todos los íconos. Si quieren hacer ustedes un hashtag, aquí para abajo, van viendo más para abajo y van viendo más opciones. De esta manera es como ustedes, pues también les digo, agregan un texto un poco más, ¿cómo se dice? Con mejor diseño, pues son un poco más llamativo. O si quieren agregar, qué sé yo, corazones, aquí están los corazones, emojis únicamente, siguen para abajo y aquí les aparecen los emojis. Entonces vamos a, por ejemplo, yo quiero poner música a este video. Se vienen acá. Y en este lado, aquí en este ícono donde aparece la música, vamos a presionarlo. Nos va a traer acá a esta pantalla y aquí nos da a elegir la canción que nosotros queramos. Ustedes pueden ir buscando, moviendo para arriba o incluso aquí donde dice Browse, ustedes pueden buscar ya sea por el tipo de música que ustedes quieren. ¿No? Hay pop, reggaetón, lo que ustedes quieran. O ustedes aquí arriba pueden buscar una canción en específico o algún artista en específico. Entonces ya que tienen la canción que ustedes quieren insertar en su fotografía, la presionan para insertarla. Pero antes de que la inserten, si ustedes la quieren escuchar, pueden presionar este ícono que aparece acá como play. Lo presionan, obviamente no lo van a escuchar aquí ahorita, pero de esa manera ustedes pueden escuchar la canción antes de insertarla. Y para insertarla, simplemente le dan click a la canción y se les va a insertar. Como se dieron cuenta, ya queda insertada la música. Si ustedes quieren que dure más tiempo, aquí donde aparece el numerito en esta rueda, le presionan. Y aquí van viendo, pues, cuántos segundos ustedes quieren que dure la canción. Y esto también va a hacer que esos segundos son los que dure su fotografía así en su historia, ¿no? Entonces, así es como ponen ustedes la canción a su fotografía. Truco número 7. ¿Cómo mencionar a otras personas? Hacer mención de alguien o etiquetar a alguien es lo mismo. Vuelven a presionar aquí arriba este ícono y se van a donde estaba lo de las menciones. Aquí donde dice mention, le presionan allí. Y les va a dar la opción de que ingresen el nombre de la persona que ustedes quieren agradecer. En este caso, voy a escribir la persona que a mí me etiquetó. Está allí. Igual, ustedes pueden achiquitar esto, agrandarlo, colocarlo donde ustedes quieran. Ahí está. Voy a poner la foto un poco más grande. Voy a poner esto acá. De esta manera, ustedes, pues, también aquí pueden editar estas menciones para que se vean un poquito más bonitas, ¿no? Si ya les gusta cómo quedó esta foto o lo que ustedes quieren compartir en sus historias, pues les digo que ya únicamente presionan aquí donde dice First Story y automáticamente les va a agregar esto a la historia. Entonces, ahorita lo voy a agregar a mi historia. Le presiono ahí. Y esto ya quedó agregado en mi historia. ¿Cómo compartir en tus historias las menciones que otras personas hacen de ti? Ok, para compartir en sus historias, cuando alguien más los ha mencionado a ustedes o los ha etiquetado, lo pueden hacer de dos maneras. Se van a ir aquí abajo donde está el ícono del corazón y aquí les va a aparecer, pues, obviamente todos sus mensajes, quién los ha seguido y todo eso. Pero si se dan cuenta en esta parte de acá arriba donde dice Stories About You, ahí sale Mentions, o sea, menciones. ¿Quién los ha mencionado o quién los ha etiquetado? Entonces, presionan allí y se van a dar cuenta quién los ha mencionado a ustedes. Otro truquito que tampoco lo mencioné, pero bueno, ya que estamos aquí se los voy a mencionar. Para ustedes detener esto y leer, porque a veces ya ven que ustedes, pues, miran quién los etiquetó y pasa tan rápido que ustedes ni se dan cuenta, pero quieren ver quién es, simplemente con su dedo presionen la imagen y manténganla presionada. Y de esa manera, pues, si se dan cuenta, ya para la imagen ya no sigue avanzando y la estoy viendo y de esa manera me doy cuenta quién me mencionó. Entonces, para ustedes agregar esta mención a su historia, simplemente van a presionar aquí abajo, si se dan cuenta, donde dice Add This To Your Story y automáticamente les va a agregar a su historia. Esa es una manera de hacerlo. La otra manera de hacerlo es a través de tus mensajes. Vas a entrar al mensaje que te mencionó y te vas a dar cuenta que aquí también te va a dejar saber que alguien te mencionó a ti en su historia. Y también te das cuenta que dice aquí arribita Add This To Your Story. Entonces, es lo mismo. Presionas acá la foto y te va a traer otra vez a esta pantalla. Y de aquí ya la puedes agregar a tu historia. Le presionas aquí agregar esto a tu historia y te trae a esta página. Aquí también, si quieres, pues, únicamente agregarla así, solo le das clic aquí donde dice Your Story en este ícono o le das clic donde dice Send To y te va a llevar a las opciones y va a aparecer la opción para agregarle a tu historia. Pero quiero mencionarles otra cosita aquí rápido ya que estamos acá. Si ustedes, por ejemplo, quieren agregar un texto a esto, pues, hacen lo siguiente. Van a chiquitar la foto y para chiquitarlo lo mismo. Ponen sus dos dedos y lo presionan hacia adentro o los presionan así unidos hacia afuera. Entonces, vienen, posicionan la fotografía como ustedes la quieran. Van a agregar aquí, igualmente ustedes pueden agregarle música, hacerle hashtag, lo que sea, ¿no? Agregarle cualquier otra cosa, cualquier ícono. Yo voy a, por ejemplo, buscar algo que diga thank you o gracias. Y de aquí voy a escoger uno de estos. Voy a escoger cualquiera. Voy a escoger este de acá. Entonces, lo escojo, lo posiciono, lo pongo grande, lo pongo chico. Ahora, para ustedes poder compartir alguna foto o algún post de otra persona en sus historias, muchos me dicen, oye, no sé cómo hacer esto. Hay dos maneras. Por ejemplo, si ustedes vienen y quieren compartir esto en sus historias, a veces cuando le presionas este ícono que parece un sobre, ya aparece por acá arriba add to your story o share to your story. A mí no me aparece. Entonces, lo que pueden hacer es lo siguiente. Simplemente le van a tomar una foto captura a la imagen. Screenshot. En este caso, lo voy a hacer así. Este screenshot a sus historias. Se vienen acá a su galería, escogen la foto que acaban ustedes de tomar o lo que quieren ustedes compartir. Y lo mismo, lo pueden achiquitar, lo pueden agrandar, como ya les dije. Y ya le van poniendo lo que ustedes quieren. Y obviamente, si ustedes quieren mencionar a esa persona, aquí así lo hacen. Cuando yo les digo mis videos, no olviden compartir este video, compartir esto en su Instagram. Sin olvidar etiquetarme o mencionarme. Es de esta manera que lo pueden hacer. Para etiquetarme, simplemente ponen, como que van a escribir algo, ponen el signo de arroba y ponen el nombre de mi cuenta de Instagram. Aparezco yo, ¿no? Y de esta manera ustedes me etiquetan. Si me quieren mencionar, como les mostré anteriormente, aquí donde dice Mention, lo presionan y simplemente escriben mi nombre o el nombre de mi cuenta. Y aquí está. Y así ustedes me van a mencionar. Y esto pues ya va, me va a aparecer a mí en mis menciones, como ya les mostré. Y bueno, esta es la información que les tenía hoy para este video. Espero estos trucos de Instagram Story para este 2020 les hayan ayudado. Y especialmente estos trucos de Instagram son para principiantes. Así que como siempre les digo, si encontraron valor en este video, les voy a agradecer que me dejen su like, sus comentarios y que lo compartan en sus redes sociales. Ahora ya saben cómo hacerlo en Instagram. Sin olvidar mencionarme. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Dios los bendiga.